Hola muy buenas, voy a seguir con Prey Por patas, acababa de llegar, me habían aducido las extraterrestres Y un tío ha puesto una bomba y me he conseguido escapar Bueno, me he conseguido escapar Aquí estoy, aquí ahora mismo había aparecido un bicho corriendo Pero bueno, a ver, a ver que hay A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué diablos es eso? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Muere! ¡Muere! Esto que mierda, ¿eh? ¡Un pollo! ¡Mua! ¡Hey, hombre! ¿Estás bien? ¡Uy! Vale, sí Perdón, perdón Esto que mierda, ¿eh? Bueno, a ver Vamos de fiesta Venga, vamos pa'lante Esto que es que nos están buscando, ¿verdad? Vale, este cero es ahora Aquí hay otro Toma ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Mua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh! ¡Muere, muere, muere! Mi bicho oculto Oh, vale Nadie sobrevivió tú Vamos ¿Qué coño? No más Por aquí. ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué diablos es este lugar? Lo van a violar, pobre. ¡No lo violéis! ¡Joder! Van a meter a piso por todos lados, pobre. Pena, eh. Por aquí. No. Una mosca puñetera seca con la carretera. Pimpanía ahí fuera. Por aquí. ¡Ah! Ah, vale. Juego con el perro. No. No. Voy a casa. Ya lo sé. Por aquí. Una mano. Ah, necesito una mano extraterrestre. Pues nada. ¿Era por aquí? Esto es imposible. No. Me están buscando. Flama. ¿Qué son estas cosas? Me siento... bien. Abuelo. ¡Chim! ¿Qué? Oh! Oh, muere, muere, muere. Perfecto. Las larvas hechas que lo saben. Ay, no. ¿Qué por aquí? ¿Qué coño? Pero, ¿qué sentido tiene hacer eso? En serio, ¿qué sentido tiene hacer eso? ¿Los hacen comida o...? No sé. ¡Suscríbete, Tommy! ¡Suscríbete! ¡Jen! ¡Sí, yo no quiero que te lleven, coño! No, no, no. Espérate, espérate. Voy para allá. A ver, a ver. Por aquí. No, por aquí no. Espérate, espérate. Lo siento, hija. Ya te rescataré. Tiempo, tiempo. Voy a por ti, espérame. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Tienes que ir! ¡Vamos! ¡Tengo que cerrar esta cosa! ¡Vamos, ahora! ¡Te esperaré! ¡En la tierra de los ancianos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Lo siento, abuelo. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡No! 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 ¡Venga! ¡Defensa! ¡Han matado a mi abuelo! ¡Han matado a mi abuelo! ¡Me cago en esto! ¡Han matado a mi abuelo! ¡Cabrones de mierda! ¡Me vengané! ¡Tú bien! ¡Yú! ¡Yú! ¡Hace! ¡Yú! ¡Hace! ¡Y qué hace! ¡No lo sé! ¡Oh, Dios! ¿Qué acabo de activar? ¡Lo acabo de activar! ¡Soy un jefe! ¡Un jefe! ¡No! 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 ¡Desactíbalo! ¡Perdón! ¿Qué coño? Bueno, da igual. Que se jodan. Ya que han matado a mi abuelo, matan a los demás. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Tengo un arma! ¡Es que sí! ¡Ya tengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una sniper chaval! ¡Ábrete! ¡Toma! ¡Colegui! ¡Toma! 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 ¡Eso que! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se abre el puerto! Y no puedo volver por aquí. Eso me parece raro. Ah, vale. Yo rompiéndolo. ¡Corre! 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 Perfecto. ¡Vamos! Ay, perdón. Me asuchado. Uy, vale. Arbuer, al barrio. Por aquí. ¡Corre! Por aquí. ¡Por ahí! Me asucháis, por aquí. ¡Al barrio! Vale, vale, vale... Lo siento, tenía que hacerlo. Mejor así. Ábrete. Oh, armas. Un brazo de mutante. No se lo puedo quitar al mutante delante. Se ha escapado. Pues... Ah, son granadas. Tengo una. Tengo dos. Perfecto. Venga. Pues... Nada. Aquí lo dejo. A ver qué pasa con estos bichitos bomba. Y a ver si rescato Jim. Porque ya mi abuelo ha pasado mejor vida. Venga. Nos vemos.